Uno de los problemas básicos de geometría es determinar si tres puntos están o no alineados en el espacio. Para ello se utilizan las fórmulas siguientes. Se calcula b1 menos a1 y se divide por c1 menos b1. Se repite la misma operación para la siguiente coordenada y para la última coordenada. Por lo tanto los valores que tenemos que introducir por filas son las componentes del vector a, b y c. Vamos a intentar determinar si el vector 1, 1, 1 y el punto 2, 2, 2 y el punto 3, 3, 3 están o no alineados. Bueno, pues vemos que los incrementos que se han calculado si quedan lo mismo, por lo tanto estarían alineados. Entonces aquí podéis ver como el resultado es sí. En el caso de tener unos valores diferentes como es el caso de 2, 6, 2 y 3, 3, 1 nos darían valores completamente diferentes y en este caso nos estarían alineados los puntos.